El día de hoy nos toca ver en Historia Universal lo que es la revolución rusa, la revolución rusa, acontecimiento que va a cambiar, que le va a cambiar la cara al mundo en el siglo XX, en todo el siglo XX aproximadamente, ya que con la revolución rusa, pues vamos a tener una nueva forma de gobierno, vamos a tener una nueva ideología, en este caso para Rusia. Pero ello se va a extender a diferentes partes de Europa y a diferentes partes del mundo. Este acontecimiento, muchachos, va a marcar un hito en la historia, ya que hasta el día de hoy todavía se van a seguir, todavía se siente, se siente eco, se siente la influencia de ello. Todo lo que va a pasar después de la revolución rusa, pues tiene mucho que ver con lo que sucede acá. Recuerde que estamos hablando de una revolución y en una revolución vemos cambios. Cuando hay cambios, cambios en lo político, económico, social, religioso, en todos los campos. O cuando hay un cambio sustancial, hablamos de una revolución. Hablamos de una revolución. Cuando el cambio ha prosperado. Y justamente en Rusia, vamos a ver cómo políticamente, económicamente, socialmente, todo va a cambiar. Rusia. Rusia va a cambiar. En este caso, empezando, empezaremos diciendo que va a cambiar desde la forma de gobierno. ¿No? ¿No? Que tenía un gobierno imperialista. ¿No? Un gobierno absolutista. En el cual el gobernante, en este caso, el zar, era pues quien controlaba todos los destinos de la población. ¿No? Controlaba todos los destinos de la población. Era quien dominaba, mandaba su palabra, era la ley. En este caso, él es el zar. ¿No? Y no se podía contradecir lo que decía el gobernante. No se podía contradecir lo que decía el zar. En este caso, tenemos al zar, el último zar de Rusia, el zar Nicolás II. A lo largo de la historia siempre han habido, o han habido zares, ¿no? El zar, el gobernante en Rusia. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo va a cambiar todo este sistema, ¿no? Este sistema gobernado o imperado por el absolutismo, a una forma de gobierno denominada comunismo. Y una vez más te digo, ¿no? Ya sabemos cómo el comunismo ha hecho eco en todo el mundo, ¿no? Principalmente desde la mitad del siglo XX, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo quedó dividido en dos. En este caso, comunista y capitalista. Oriente, occidente, este, oeste. Así quedaría el mundo dividido. Y eso hasta el año de 1991, fecha en la cual cae la Unión Soviética. Y vamos a ver las características de ellos, o cómo es que se desarrolló esta revolución. Estoy también dejando a la vez ingresada. Listo, ya están todos. Espero. Bien, muchachos. Entonces, este acontecimiento... Ya que este nuevo sistema económico, político, social que se va, que se aplicó en el siglo XX, este sistema... Algo por aquí me decía. Ah, ok. No me deja prender. Yo, 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 yo no... A ver, a ver, dame un segundo. No, yo no, yo no he movido nada, yo no he tocado nada. O sea, lo apagué y lo reinicié. No, no he tocado nada en lo que es respecto a las cámaras. Ahora he revisado y está, está activado para que ustedes puedan activar por ustedes mismos las cámaras. Ok, 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 pero está bien que me diga eso. Porque si hay problemas en este caso, ¿no? Un ratito voy a anotarlos. Voy a anotar cualquier inconveniente, problemas. Está bien, gracias, gracias por avisarme. Gracias. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Cuando esos temas, temas técnicos, temas económicos están de por medio, no, no hay ningún problema. No hay problema, se entiende. A veces el sistema colapsa, no funciona, algo se traba o a veces también la economía en el hogar, a veces no alcanza, ¿no? Pero no se preocupe, por favor, por ello. Tampoco es que pongamos en apuros para poder, para que solucione a ello, ¿no? Cuando llega un momento y haya lo suficiente, se soluciona eso. Bien, muchachos, estamos entonces comentando acerca de la Revolución Rusa y, bueno, la introducción, el antecedente. ¿Cómo es que este acontecimiento de gran importancia y la influencia del comunismo en el mundo hace que la ideología y el sistema, este nuevo sistema político, económico, social llamado comunismo, que va a nacer con la Revolución Rusa, rivalizara con la otra ideología que se había imperado, que se había sobrepuesto en el mundo, que es el capitalismo. El capitalismo, que ya tenía una hegemonía mundial, va a competir contra el comunismo. Esa competencia se va a desarrollar principalmente desde el medio del siglo XX, ¿no? Cuando el mundo se dividió en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos, ambas ideologías, ambos modelos, ambas formas, van a competir hasta fines del siglo XX, exactamente en 1991, cuando cae la Unión Soviética. A ver, un último, un último vistazo por aquí a los, a los ingresantes. Un segundo, por favor. Y listo. Ahora sí. Bien, muchachos. A ver, pero vamos a ver la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, bueno, en este caso, en Rusia, vamos a ver esta forma de gobierno que estamos hablando, en la cual el zar ejerce un gobierno absolutista, un gobierno despótico, ¿no? Esto, ya desde el siglo XVI, se había, había esta forma de gobierno en Rusia. En el cual el, bueno, el gobernante, el zar es quien domina todo, ¿verdad? Y, como tú entenderás, en esta forma de gobierno, pues, hay tremendas desigualdades, donde solamente la nobleza, la familia del gobernante, ¿no? Ellos son los que tienen todos los, ellos tienen todos los beneficios. Pero, por otro lado, está el otro extremo, el extremo social, ¿no? Los explotados, el pueblo, la grande mayoría, los campesinos, los obreros, ¿no? Otros trabajadores, como los soldados, también. Entonces, muchachos, este sistema, este sistema imperialista en Rusia, que iba desde el siglo XVI, que trae y arrastra todos estos problemas que estoy comentando, ¿no? La pobreza, la miseria, atrasos, crisis económicas, va a llevar a que a inicios del siglo XX inicie justamente estallidos de protesta y revoluciones. Y es así, que la Revolución Rusa es eso, muchachos. Y aquí avanzamos. Eso es justamente la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a pasar por etapas, ¿no? Va a haber un primer intento de revolución allá en el año 1905. Si bien es cierto, en el año 1905, cuando estalla un primer intento de revolución, no se logró el éxito esperado, pero al menos se consiguió que la forma de gobierno cambie. Bueno, no la forma de gobierno, pero que haya más leyes, haya una norma, que haya una constitución, que se respete los derechos. Obligan, en este caso, al zar a imponer una ley, ¿no? En la que incluso él también debe ser o debe respetar. Eso es una monarquía constitucional. Pero la situación se terminó de agravar en el año 1917, cuando ahí ya estalla la Revolución Rusa, cuando ahí se tumban el poder del zar, cuando se cae el poder, bueno, del último zar, Nicolás II, y se implanta una nueva forma de gobierno. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ese proceso de luchas políticas, como en la cual el pueblo, el pueblo ruso, protesta, ¿no? Realiza diferentes protestas para justamente, bueno, protestas contra su gobierno. En este caso, Nicolás II. Aquí lo tumban recién en 1917, y ahí se instala un gobierno moderado, un gobierno provisional, instaurado por Alexander Kerensky, allá por febrero de 1917. Pero este gobierno parece no funcionar, y la revolución se vuelve más radical todavía. Allá por octubre de 1917, asume el poder Vladimir Ilyich Ulyanov. Tú lo conoces simplemente como Lenin. Y así es como inicia entonces, o así es como se desarrolla esta revolución. Y bien, vamos a ver entonces, en esta ocasión, las causas. Las causas para el estadio de la revolución rusa. Para que haya una revolución, usted entiende que no es muy difícil poder adivinar las causas, ¿no? Porque en una revolución el pueblo sale a protestar, y el pueblo protesta simplemente porque hay crisis, falta de empleo, atrasos, muchos problemas sociales, ¿no? En este caso, problemas económicos, ¿no? Las relaciones que hay entre el pueblo, la servidumbre, y pues la nobleza. En este caso, había una relación feudal todavía atrasada. El feudalismo ya se descerró, ya no existe, ya es de la Edad Media, pero todavía habían tratados o relaciones semifeudales todavía existentes. En este caso, en Rusia, crisis económicas, no hay alimentos para el pueblo, falta de recursos, obviamente eso ocasiona descontento, ¿no? Y peor aún, que los más beneficiados, los que tienen las mejores tierras, los que tienen, bueno, los que tienen lo mejor, ¿no? Lo mejorcito. Siempre es la nobleza, ¿no? La nobleza. Ellos manejan las tierras fértiles. En cambio, pues, el campesinado, el explotado, pues, no maneja... Nada, un ratito, por favor, uno más. Y aprovechamos... Bien. Entonces, eso podemos comentar en el campo económico, ¿no? La crisis que está atravesando, atraviesa Rusia a lo largo del tiempo. En el campo político, el abuso, ¿no? La mala administración y el abuso que han cometido los gobernantes. En este caso, el abuso de los ares. ¿No? El abuso de los ares. Y mira, 1905 estalla la... Digamos, la primera revolución, la revolución de 1905. No se logró el éxito esperado en su totalidad. 1917 estalla la revolución ya en sí. 1917, muchachos. Ustedes saben que en esa fecha el mundo está atravesando una guerra, la guerra mundial. La primera guerra mundial que inició en 1914 y terminaría en 1918. Entonces, y como bien saben, ustedes a Rusia no le fue nada bien en la guerra. No le fue nada bien en la guerra. Sufre constantes derrotas contra Alemania. Rusia está pasando por una etapa de crisis y se demuestra y evidencia aún más en la guerra la ineficacia, la ineficiencia del zar. Del zar, de sus asesores, de todo su corte, o de todo, de toda la clase gobernante para poder afrontar la crisis. Ya que sabes que en una guerra, pues la guerra, seas del bando ganador o perdedor, trae crisis, trae problemas, ya que los destinos, la economía y los recursos son destinados principalmente para la industria bélica. y hay muchos recortes salariales, falta de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, hay problemas. Y peor aún, y peor aún, si pierden la guerra, como lo está haciendo Rusia en plena primera, en plena primera guerra mundial, eso se va a grabar mucho más. ¿No? Muy bien, entonces, eso es un poquito de las causas del porqué, bueno, de los problemas que está pasando en Rusia, ¿no? Por un lado, ves las desigualdades, a través de estas imágenes pueden ver ustedes las desigualdades de Rusia, ¿no? Por un lado, la familia o una familia perteneciente a la nobleza, la familia del zar con las comodidades y por el otro lado el contraste, ¿no? Personas del pueblo con la humildad y las carencias por las que, bueno, esta gente atraviesa o pasa. ¿No? Entonces, hay una gran desigualdad, hay una gran desigualdad y, pues, los que sufren, los que sufren el pueblo, campesinos, obreros, trabajadores, casualmente, ellos son la mayoría del pueblo, ¿no? Y en aquel entonces la población rusa en su, en un 80% era campesina aproximadamente, viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? infrahumanas, los, ese es el campesino que trabaja en el campo, el proletario, el proletariado, el obrero, el que trabaja en la ciudad, en las fábricas, ¿no? También explotado, trabajando 12, 15 horas al día, ¿no? Apenas, solamente trabaja y descansa y eso, ¿no? Mal descansa incluso. rusa. Entonces, estas condiciones también van a, van a provocar, pues, justamente, el estallido de, de la, de la revolución rusa. La, va a llevar a la gente a salir a protestar a las calles. Y por ahí también, antes de ya explicar el contexto de la revolución, no, no nos olvidemos que para aquel entonces se están difundiendo las ideas del socialismo, ¿no? El socialismo científico, ahí tienes al padre del socialismo científico, Karl Marx, o Carlos Marx, ¿no? Junto con, con Engels, Federico Engels. Entonces, estas ideas, las ideas del socialismo científico se están difundiendo, en la cual se invita a la masa trabajadora, a la masa obrera, a justamente rebelarse. A los más desfavorecidos, a rebelarse, a tomar el gobierno por ellos mismos. ¿No? Justamente, se invita a la revolución y en aquel entonces estas ideas son, son, son introducidas en, en Europa y son más aceptadas principalmente por los trabajadores, por la clase trabajadora. No, y es así que alrededor, es así que alrededor de estas ideas, no solamente en Europa, sino en diferentes partes del mundo, se van a formar partidos políticos, ¿no? De corte socialista. Partidos políticos de corte socialista. Acá en el Perú, por ejemplo, se formaron partidos socialistas. ¿No? Tienes, en 1928 todavía, años después, se fue José Carlos Mariatti que fundó el Partido Socialista. Ahí en 1928. Dos años después, este Partido Socialista cambiaría su nombre, ¿no? a Partido Comunista en 1930. Bueno, en ese entonces con Eudócio Rabines. Bueno, pero esa es parte de la historia del Perú. Regresamos simplemente a, a Rusia. Bueno, igual manera, en Rusia también se están formando o se formaron, pues, organizaciones, políticas, asociaciones, justamente, con esta ideología, con la ideología socialista. Así se van a fundar el Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, que es un partido marxista, marxista, el primer partido marxista ya en Rusia, el Partido Obrero Social Demócrata. Este partido posteriormente se va a dividir, ¿no? Se va a dividir. Este partido sigue la idea, sigue la idea del socialismo científico, sigue las ideas de Marx, pero este partido, el Partido Obrero Social Demócrata, se va a dividir más adelante y se va a dividir en dos facciones, ¿no? Por un lado, los moncheviques y por otro lado, los bolcheviques, ¿no? Mencheviques, bolcheviques, moncheviques son aquellos que tienen, ambos siguen la ideología socialista, ¿verdad? Pero los moncheviques son un tanto más moderados, moderados, ¿no? A diferencia de los bolcheviques, ellos sí son más radicales, ellos sí, el cambio a la fuerza, incluso con derramamiento de sangre, son más radicales en sus ideas y la aplicación de sus ideas. Los moncheviques un poco más moderados, más moderados. Muy bien, ahora sí vamos a hablar entonces de las, de la revolución en sí. Como te decía, muchachos, teníamos un precedente, antes de llegar a 1917, tenemos el precedente en el año de 1905, ¿no? En el año de 1905, cuando el pueblo sale a protestar a las calles o el pueblo, bueno, antes de salir a protestar ya había descontento con el pueblo, el gobierno con el gobierno del zar. No hubo caso en nadie más. Muy bien, este, comentaba yo acerca en 1905 de la mala situación que ya se estaba viviendo en Rusia. Y bueno, casualmente para ese entonces, para llegar al estallido de una revolución, un levantamiento en el año de 1905, un año antes se había desarrollado una guerra. Esa guerra enfrentó a Rusia y Japón ahí en el año de 1904, ¿no? Y producto o consecuencia de esa guerra y la derrota, claro está, se formó un malestar, un malestar generalizado. Y como bien sabes, y te lo he comentado yo hace un momento, toda guerra, sea salvando ganador o perdador, te lleva a una etapa de crisis posterior a la guerra. Es necesario recuperarse económicamente rápido de los efectos de la guerra. Estos acontecimientos, estos acontecimientos de la guerra van a llevarnos a, de 1904, nos van a llevar hasta enero de 1905. En la cual como es muy común en una sociedad cuando hay, cuando está viviendo en crisis, uno tiene diferentes maneras de poder manifestarse o hacer elevar su voz ante sus autoridades. La forma más común es a través de las protestas, a través de las huelgas. Y allá en la localidad de San Petersburgo se estaba desarrollando una manifestación pacífica, ¿no? Una manifestación pacífica. pero el zar esta manifestación estaba conformada por obreros, campesinos, mujeres, niños, ¿no? Por el pueblo prácticamente, donde se pretendía llegar hasta donde está el zar para pedirle, ¿no? Hacerle una serie de peticiones, mejoras salariales, las ocho horas del trabajo, libertad de sindicato, etcétera, ¿no? Hacer diferentes pedidos para mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, condiciones de vida. Pero por el contrario, en vez de recibir una aceptación por parte del gobernante, es decir, escucharlos, escuchar a su pueblo, lo que hizo el zar fue reprimirlos. Mandó a su, mandó a las fuerzas armadas, mandó a su Guardia Nacional, mandó a su ejército a reprimir el movimiento. Prácticamente, se fusiló a la gente que estaba, que estaba, que estaba en plena marcha. Una violenta represión con muertos y todo lo que ustedes, bueno, entienden y se imaginan, ¿no? A raíz de la represión del ejército. Consecuencia de ello, bueno, el pueblo se, el pueblo se enojó, el pueblo se levantó, ¿no? Contra este acto tan cobarde por parte del rey, del zar. Los habitantes de San Petersburgo reaccionaron como es lógico, como es lógico en cualquier, en cualquier lado, ¿no? una marcha pacífica donde hay mujeres, niños, muchos de ellos muertos. Entonces, toda la ciudad se levantó, se levantó, los habitantes de San Petersburgo prácticamente protestas tras protestas salieron a las calles, a ese hecho que te acabo de contar en el cual se reprimió una movilización pacífica se conoce como el Domingo Sangriento, el Domingo Sangriento. Eso provocó que las oleadas de protestas se vuelvan todavía mucho más radicales. Huelgas, motines, obreros, campesinos se levantan, ¿no? Prácticamente toda la sociedad civil está en pie justamente para protestar contra el zar Nicolás II y no solamente él, sino el sistema, todo lo que representa. Eso, muchachos, producto de esta primera huelga se dice que hubo aproximadamente 200 muertos, más o menos unos 200 manifestantes muertos y otros 800 heridos aproximadamente. Eso es lo que enervó a la población, enojó a la población. Más protestas, más huelgas, más sublevaciones, más mítines, incluso ya no solamente eran los obreros, ya no solamente eran los campesinos, ¿no? Ahora también los soldados, ¿no? Los soldados también, los soldados también se rebelaron ante ello. A raíz de eso, muchachos, las protestas se hicieron todavía mucho más radicales. Eso llevó a la formación y a la creación de los soviets. Profesor, ¿qué son los soviets? Consejo de Obreros, ¿no? Agrupación o Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados. Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados. Y así, muchachos, si bien es cierto este intento de revolución en 1905 estaba liderada por la burguesía, no se logró el éxito deseado, pero al menos se logró debido a la presión que se ejerció sobre el SAR. el gobierno, el SAR, tuvo que realizar algunas concesiones a través de un manifiesto imperial que se dio y se decretó en octubre de 1905. El SAR prácticamente en 1905 renunció al absolutismo. Ya no hay una monarquía absoluta en Rusia. Usted sabe que una monarquía absoluta es cuando el rey tiene todos los poderes totales de la región que gobierna. ahora en Rusia aparece una constitución, se proclama una constitución, a raíz de que hay una constitución, todos respetan la constitución, también se establece un parlamento, bueno, o ya en Rusia se le conoce Duma, como si fuera un congreso. En ese parlamento pues se discuten, se elaboran, se cambian, se derogan las leyes principalmente. Y los que llegan a ese parlamento son elegidos democráticamente, son elegidos dentro del pueblo para poder hablar por ellos en este parlamento. Entonces, muchachos, así es que termina esta primera etapa, ¿no? La revolución de 1905. Si bien no llegó al éxito esperado, como repito, se logró al menos cambiar la forma de gobierno, de un gobierno absolutista a un gobierno constitucional. Listo. Ahora sí, vámonos a la revolución pues, que nos más nos importa, la revolución de 1917. La revolución de 1917. en este periodo, ya Rusia está en, ya participa en lo que es la Primera Guerra Mundial. Pero los problemas de Rusia todavía continúan. Hablo, me refiero a una crisis, principalmente la crisis social y crisis económica. y más aún con la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, esto se termina por agravar. Y más aún todavía por las derrotas que está teniendo Rusia en la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que así gane o pierde, perdón, que si el país gana, eso es, eso no te alivia en nada, eso no te alivia en nada la crisis, pero al menos tienes un golpe moral, ¿no? Tienes una victoria moral. Tu moral está por alta porque tu país está ganando. Es como los partidos de fútbol cuando jugó a la selección nacional, por más crisis, inestabilidad que tengamos el país, todos contentos, todos chéveres, al menos la mayoría de la población. Igual entonces se recuerda en aquel entonces, pero como Rusia está perdiendo, pues eso, pues eso genera malestar. Eso genera malestar. Y aparte que Nicolás II también está permitiendo la vuelta al absolutismo, desconociendo las acciones y decisiones del Parlamento. Lo cual lleva pues a que el pensamiento del socialismo se termine todavía por difundir aún más. Recuerde que para este entonces ya se había creado el Partido Social Obrero y a raíz de ese partido ya habían dos facciones separadas, los mencheviques que son los moderados y los bolcheviques que son los radicales. y bien ¿por qué surge esta revolución en el 1917? Entonces se pueden explicar a través de dos motivos muy sencillos. Ya lo comenté, la mala situación económica de Rusia y las continuas derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial, principalmente en el Frente Oriental. Entonces esos motivos van a llevar al estallido de la revolución rusa y esta revolución de 1917 va a atravesar por dos etapas, por dos fases. La primera de ellas se va a dar en febrero, febrero de 1917. Esta revolución de febrero de 1917 va a estar liderada por la facción de los mencheviques, ¿no? Por los mencheviques. Ellos lideran esa etapa, ¿no? ¿Quién es el líder de los mencheviques? Alexander Kerembsky. Alexander Kerembsky. Él va a ser quien va a liderar esta primera etapa. Recuerda que los mencheviques son los moderados, ¿no? Son los moderados ante las continuas derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial, principalmente en la batalla de Tannenberg, en la batalla de los lagos mausurianos, Tannenberg, recuerden ustedes, donde por primera vez se utilizó, por primera vez en una guerra vemos el uso de los tanques. Las derrotas ante Alemania obligó al pueblo ruso a levantarse. Al zar, el zar, En este caso, Nicolás II, no le quedó otra opción ante la huelga general que se había convocado allá en febrero de 1917 en la localidad de San Petersburgo nuevamente, en esta ocasión, el zar estaba solo porque tal como en 1905 pretendió aplacar la rebelión, pero nadie apoyaba al zar, incluso sus soldados, incluso su ejército, incluso los marineros, ¿no? De su escuadra, todo el mundo se vio unido a esta huelga general. Eso provocó pues prácticamente que el zar abdicara o renunciara. A raíz de eso tenemos una nueva forma de gobierno en Rusia. Ha caído el zar, ha caído la monarquía en Rusia. Y así pues se forma un gobierno provisional. Se forma un gobierno provisional manejado por los mencheviques, quien está liderado por Alexander Kerensky, y así muchachos vamos a ver qué va a pasar con Rusia en la guerra, ¿no? En esta etapa la revolución gira alrededor de la guerra mundial. La primera etapa o la primera fase de esta guerra va a ser porque justamente Rusia está perdiendo la primera guerra, ¿no? Ahora Alexander Kerensky con los mencheviques han llegado al poder. Ahora el poder está a favor de la Duma, ¿no? Este gobierno provisional está dirigido por el propio Kerensky, ¿no? Él va a aplicar pues algunas medidas, ¿no? Algunas obras, por así decir, como libertad de pensamiento de pensamiento, algo que antes no había, sufragio universal, ¿no? Para que todos puedan acceder a las elecciones principalmente para el parlamento, ¿no? Convocar al pueblo, convocar una asamblea para redactar una constitución y la decisión más grave de todas fue, o la más relevante, mejor dicho, es si Rusia continúa no una primera guerra mundial, lo cual lo hizo. Los Menchevil que llegaron pero lejos de retirarse de la guerra decidieron continuar con la guerra, ¿no? Continuar con la guerra y uno de sus errores tal vez de Kerensky fue que como miembros del gobierno fue que contó con la colaboración de muchos aquellos que habían colaborado con el zar y que hayan sido fieles aliados al zarismo pero su decisión más errónea tal vez fue por ahí que Rusia continuara en la primera guerra una Rusia ya desgastada ya en crisis ya con problemas y no le no le salió nada bien no le salió nada bien ¿por qué razón? A pesar de tener algunos algunos aliados como Trotsky quien se encargó de de formar el ejército rojo conocido ¿no? para poder enfrentar a Alemania en la primera guerra mundial a pesar de elaborar una estrategia para poder enfrentarse a Alemania en la primera guerra mundial pero no le resultó a raíz de eso bueno va a tener victorias iniciales pero esas victorias no son suficientes al final termina perdiendo esa esta esta guerra ¿no? y por ahí ya estaba un señor llamado Vladimir Ilyich Kulianov asosando a la gente ¿no? promoviendo a la gente haciendo publicaciones llamados moviendo a la gente ¿no? mediante el cual está expresando su rechazo para este gobierno provisional él publicó Lenin Vladimir Ilyich Kulianov conocido como Lenin publica sus llamadas tesis de abril donde justamente él propone el rechazo ¿no? que este gobierno de Kerensky se vaya y propone una nueva forma de gobierno en este caso que el proletariado sea quien llegue al poder el obrero a través de una dictadura propone la dictadura del proletariado bien muchachos eso nos va a llevar a la guerra con Alemania perdón a la guerra con Alemania a octubre de 1917 y hemos visto la revolución de los mencheviques febrero de 1917 ahora vemos la revolución de los bolcheviques eso se va a dar en octubre de 1917 ¿cómo se da? ya para fines de octubre 25 de octubre de 1917 los bolcheviques van a tomar por asalto palacio de gobierno ¿no? que se le conoce como el nombre de palacio de invierno y tomaron prisioneros a todos los los miembros del gobierno provisional a todos los que forman parte del gobierno de Kerensky a Kerensky no le queda otra opción que huir escapar Kerensky huye y el que asume el gobierno va a ser Lenin Lenin ahora está en el gobierno y él va a hacer una serie de cambios bueno una de las principales lo primero que hizo es anunciar el retiro de Rusia de la primera guerra mundial para eso se va a firmar una paz entre Rusia y Alemania esa paz se conoce como el tratado Bresli-Toxx a través del cual Rusia se rinde firma la paz con Alemania como Rusia se ha rendido tiene que ofrecer bueno el país que se rinde el país perdedor siempre ofrece una recompensa por así decirle ofrece un botín de guerra al bando ganador y Rusia entregó territorio los territorios bálticos de las repúblicas bálticas lo que el día de hoy es Lituania Estonia Letonia esos territorios son entregados a Alemania y así es que va a formarse el Estado Soviético ha primado la revolución la revolución de los bolcheviques así va a iniciar todo su proceso y su campaña pues política bueno no campaña sino su su proyecto político la conformación de un Estado soviético y para eso va a aplicar una serie de cambios y reformas promulga una ley de reforma agraria en el cual los campos los campos agrícolas ya no están más en manos de los grandes hacendados ni terratenientes sino ahora en manos a favor del campesinado se le quita la tierra a los grandes terratenientes se empieza a nacionalizar las bancas se nacionaliza los bancos nacionalización de la banca es decir que ahora todos los bancos que son de propiedad privada de capital o inversionistas extranjeros pasan a ser parte del del Estado se empiezan a nacionalizar las industrias las empresas extranjeras que están asentados en territorio soviético en este caso en territorio ruso ahora son del Estado son de Rusia le pertenecen al Estado el Estado administra estas industrias estas fábricas el Estado administra los bancos eso es la nacionalización de la banca y la industria y para remate no compensa no los compensa no les paga ninguna reparación a los dueños de estas industrias de estas fábricas de estos bancos la el Parlamento la Asamblea Constituyente va a quedar formalmente disuelta promulgándose una nueva constitución ¿no? bueno muchachos como entenderás esto no va a ser este estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana ya que van a van a haber muchos opositores va a haber una guerra civil en el interior de Rusia los bolcheviques por un lado los rojos el ejército rojo contra aquellos que todavía siguen el poder del zar los blancos producto de ese de ese enfrentamiento pues los zaristas van a ser derrotados y se va incluso a llegar a asesinar a toda la familia real ¿no? y ya para eso para 1918 para 1921 vamos a ver la aplicación de una nueva política económica hasta que llegue el año de 1922 aquí es donde formalmente vamos a ver el nacimiento de la unión de repúblicas socialistas soviéticas después de que Lenin haya hecho muchas cosas ¿no? como la reforma agraria nacionalización de la banca nacionalización de las industrias etcétera 1922 nace formalmente la unión soviética 1922 unos años más tarde en 1924 Lenin fallece Lenin fallece y para llegar al poder hay un bueno llega al poder José Stalin o Joseph Stalin pero ahí también Trotsky también estaba estaba como candidato portavoz para tomar el poder incluso hubo una lucha me equivoco entre Stalin y Trotsky y ya para 1927 vamos a ver la dictadura cambia la forma de gobierno en la cual ya él se queda como gobernante perpetuo hasta el año de 1953 Joseph Stalin de 1924 a 1953 en 1927 impone su dictadura bueno y Stalin sucedería a Lenin en el poder te comento que es una dictadura porque eliminó o terminó por eliminar a todos los opositores aquellos que se oponían al Estado Soviético estableció una serie de reformas cambios por ejemplo los llamados planes quinquenales así se le conoce el programa económico que aplicó Joseph Stalin para poder sacar a la Unión Soviética de la situación en la que se encontraba y llevó a cabo dos planes quinquenales son planes quinquenales ya que se desarrollan modelos económicos implantados cada cinco años y al final vemos que dio resultado porque la Unión Soviética terminaría después de la Segunda Guerra Mundial como país potencia bien bien muchachos no sé si hay alguna consulta alguna duda tal vez en este sentido a ver antes de irnos a la antes de irnos a la ficha les voy a tomar una otra asistencia un segundo nada más un segundo un poquito por favor hay alguien que entró y salió sí a ver cámara encendida uy eso cámaras encendidas chicos chicas falta la segunda página listo listo vamos a la fichora revolución rosa que está 2 2 지도 2 1 2 2 4 4 6 7 Bien muchachos, a ver, vamos a ver entonces, a desarrollar las actividades que nos propone la revolución rusa. A ver, ahora sí, ya debe estar apareciéndote o por aparecer la ficha cuatro, revolución rusa. Lo que hemos visto, introducción, sus antecedentes, los partidos, partidos de oposición, las fases de la revolución de 1917, febrero y octubre. Ahora sí. Bien muchachos, a ver, primera pregunta, ¿la difusión de los planteamientos de Karl Marx y Friedrich Engels en Rusia es una causa de tipo? Eso sí está. Ok, claro. ¿Ideológica? Ideológica, claro. Muy bien. ¿Quién fue, por favor? García. García, gracias, gracias. Muy bien, Marcas, entonces, ideológica. Ideológica. Número uno. Ahí está. Dos, líder y sucesor de Lenin en el poder. Aplicó los planes quinquenales. ¿Quién? ¿Quién? Stalin. Stalin, claro. Stalin, Stalin, Padilla y García, ¿verdad? Por interno, claro. Un poquito anotando. Todavía sigo anotando. Tres. La revolución rusa de 1917 atravesó por dos etapas bien definidas. Una democrática burguesa y la otra de corte radical socialista, siendo los líderes máximos de ambas etapas respectivamente. Está fácil, también. ¿Quién es que Lenin, no sé? Keremsky y Lenin, ¿no? La primera etapa sería liderada por Keremsky y Lenin. La etapa democrática burguesa y la otra radical socialista, la de octubre, ¿no? Por ley. Tres C. Claro, muy bien, por interno también me están apoyando. Cuatro. Una de las consecuencias del cáncer mundial tras la revolución rusa va a ser el surgimiento de la Guerra Fría. En este periodo de la historia mundial, el socialismo soviético se enfrentó y se opuso al... ¿Comunismo? ¿Comunismo, no? Comunismo es lo que aplicó la Unión Soviética, ¿no? El socialismo soviético. Claro, en ese entonces el socialismo soviético o el comunismo se enfrentó al capitalismo. Se enfrentó al capitalismo. Muy bien, por interno. Liñán y Lucero, excelente, muy bien. A ver, sigamos. Cinco. Obtuvo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en Rusia, así como la organización del Ejército Rojo. Nos referimos a... Organizó el Ejército Rojo, no recuerdo si lo comenté. Nada, a ver, si usted sabe. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Él es, por interno ya me lo está diciendo, de Leon Brezhnev. No, él es el Brezhnev, el de la D, o Leon Brezhnev, fue gobernante de la Unión Soviética. En la cinco es A, Leon Trotsky. Trotsky. Seis. La Revolución Rusa de 1905 logró el establecimiento de la Duma o Parlamento. Y finalmente, fue una revolución de tipo... Número seis. ¿Qué tipo de revolución o quién lideró esa revolución, te dice? ¿Fue una revolución burguesa? Claro que sí. Pero recuerda que no triunfó, te comenté. Porque no llegaron al poder. Lo que provocaron es una serie de cambios, sí. Entonces, esta es una revolución burguesa que fracasó. Excelente. No prosperaron, pero al menos lograron, ¿no? Algunos cambios, como el establecimiento de una constitución y el parlamento. Siete. Las principales fuerzas sociales que impulsaron la Revolución Rusa de octubre del 17, dirigidas por los bolcheviques. ¿Quiénes conformaron o formaron parte del partido bolchevique? ¿Qué grupos sociales? ¿Qué clases sociales? Excelente, Erita. ¿Alguno? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguno que se anime a dar otra respuesta? La respuesta es la A, ¿no? Ya me la habían dado por ahí. Los obreros, campesinos y soldados. Ocho. La primera etapa de la Revolución Rusa, de febrero a marzo de 1917, estuvo dirigida por... Muy bien, Lucero, muy bien. Muy bien. Esos son los mencheviques. Claro, Guadalupe, los mencheviques. Nueve. A la Revolución Bolchevique, Bolchevique, dirigida por Lenin, también se le conoce como... Claro, la Revolución de octubre. La Revolución de octubre. Diez. Y para terminar, el episodio conocido como Domingo Sangriento, trajo como consecuencia el fusilamiento de los manifestantes rusos. Dicho episodio de la historia rusa ocurrió en la ciudad de... Muy bien, Erick. Eso sucedió en la ciudad de... Muy bien, Mayrin, claro. En la ciudad de San Petersburgo. No, a ver, hasta acá, entonces, eso es todo lo que... Claro, diez de muy bien, Lucero. Muy bien. A ver, muchachos, en la evaluación, no sé si habrá alguna, algo difícil también, la evaluación, la extensión. La evaluación de historia universal, causas de la Revolución Rusa, muy sencillo, personajes de la Revolución Rusa, también sencillo, que era la Duma. Usted sabe, ¿no?, que es el Duma, Parlamento, ¿cuánto surgió? Ya vio usted en la Revolución de 1905. Con la extensión, un resumen prácticamente de las etapas de la Revolución de 1917 en este primer cuadro. Y, posteriormente, hacer una línea de tiempo, la cual usted la va a colocar aquí, los diferentes hechos. Al costado de cada hecho puede ponerle un número o una letra, y esas letras acomodarlas en la línea de tiempo, para diferenciar y no copiar todo, y le alcance también. Por último, la lectura. La lectura y por qué es importante, por qué fue importante esta revolución. Bueno, ya muchachos, si no hay consultas. Así es, así es. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, anda, este, cuando es tendencia, cuando es tendencia, se refiere, a ver, cuál era la pregunta exactamente. Es decir, que, ¿cuál es el sentido o la orientación de la revolución? Si es moderada, radical, algo así. Si la revolución, si esta fue, esta etapa es de carácter liberal, moderada, radical, no sé, centro moderada, social, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Así se entendió, ¿verdad, o no? Ok, 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 entonces. A eso se refiere cuando dice tendencia. ¿Qué carácter, adotó, qué ideología tenía esta revolución? Y no se olvide, por favor, ya que me está haciendo la pregunta, es el encargo, el encargo que le sugería, al menos por el día de hoy, al menos por el día de hoy, a ver si, si funciona, ya que usted es una de las primeras que siempre envía las tareas. Muy bien, muchachos, entonces, nos vamos a quedar ahí. Gracias. Gracias.